¿Camaño le habló directamente a usted? Yo duré cuatro horas hablando con él. La respuesta del coronel, Camaño, Camaño fue, yo no vine a matar soldados. Él me pregunta a mí, teniente, me van a fusilar. Yo me quedo callado. La respuesta fue, aquí no hay cárcel para ese hombre. Joaquín Balaguer Ricardo es el único responsable de la muerte de Francisco Alberto Camaño de Ñucoa. Se está conmemorando en estos días, se recuerda el 50 aniversario de los sucesos ocurridos en San José de Ocoa, particularmente en Misaito y en un lugar llamado Loma, la Loma La Orma, en donde se produjeron los sucesos que finalizaron con la vida del coronel Francisco Alberto Camaño, en ese momento ya guerrillero, convertido en román y en comandante de un grupo de nueve guerrilleros que habían desembarcado en las orillas de Playa Caracoles el 2 de febrero de 1973. Nos encontramos con José Antonio Almonte Castro. José Antonio Almonte Castro era teniente del Ejército Nacional y era del Cuerpo de Cazadores de Constanza, que es comandado por el coronel del Ejército, Raúl Almonte Lluveres fue quien como cuerpo de avanzada detectó a los guerrilleros, primero terminó con la vida de Alfredo Pérez Vargas, hirió a Eberto Lalanes José e hirió a Camaño y ahí es cuando queda Francisco Alberto Camaño en manos de los miembros del Ejército Nacional. José Antonio Almonte Castro era un capitán que fue puesto al servicio del coronel Héctor García Tejeda. Héctor García Tejeda fue encargado por Ramón Emilio Jiménez y Boichán Javier de ejecutar determinadas acciones con el detenido que era Francisco Alberto Camaño. Nos interesa sobre todo escuchar el testimonio de José Antonio Almonte Castro sobre lo ocurrido aquel 16 de febrero en las montañas de Nisaito. Muchas gracias por usted aceptar venir y conversar brevemente con nosotros porque usted fue testigo ocular de lo ocurrido. Bueno, buenas tardes. Gracias. Haciendo corrección, el comandante de nuestra tropa era Carlos Antonio Pimentel Castillo. Ah, Carlos Antonio Pimentel. Castillo Pimentel. ¿Eh? ¿Castillo Pimentel o Pimentel Castillo? Pimentel Castillo. Ya, de acuerdo. Vamos. Ok, ok. Raúl tenía en ese momento Raúl Ramón de Lluveres. Sí. Era primer teniente. Primer teniente. Comandaba una sección del pelotón de reconocimiento que era la fuerza élite dentro de la élite del batallón de... Ya, que previamente habían sido entrenados por el ejército de los Estados Unidos. No, señor. No. Eh, esa era la idea. Ese era el plan. Pero cuando llegamos al grupo de oficiales que habíamos sido seleccionados para ir a Panamá a hacer el curso de expertos combatientes en jungla fuimos nosotros que estrenamos la tropa. Ya. Ahí estaba Raúl Ramón de Lluveres. Pero quien estrenó el sexto batallón de cazadores fueron oficiales de este país. Dominicano. Dominicano. Es decir, no hubo ningún oficial extranjero. No, ahí no. O sea, ellos estaban ahí. Pero cuando nosotros llegamos se fueron. Se fueron. Nos dejaron a nosotros entrenar a la tropa. Nosotros engancheamos. O sea, el entrenamiento era tan fuerte, ¿verdad? Que era como una selección. Venían un grupo, se iban. Nada más nos quedaban con los mejores. Y en la última instancia lo que el coronel Castillo decidió fue enganchar muchachos de la zona de allá de Constanza que estuvieran ya preparados para aguantar el... Ya. Pero ustedes sabían que venían por Constanza. Se sabía que venían. Se sabía que venían. Y que venían por ahí, por esa zona de Ocoa. ¿O no estaba previsto? No, no se llega a esa... Pero se sabía. Pero se entrenaron para enfrentar guerrilleros. Ok. José Antonio Almonte Castro. Cadete 69, 66-69. O sea, en el 1969 Joaquín Balaguer me entregó un sable como segundo teniente del ejército. Batalla de la carrera. Sí. Una ceremonia muy... Pero antes de eso, el coronel Cuervo Gómez... Manuel Antonio Cuervo Gómez. Manuel Antonio Cuervo Gómez. Nos había seleccionado cinco cadetes para ser oficial de artillería. O sea, yo fui del batallón de artillería que estaba aquí en el kilómetro cinco, por ahí. Y a graduarme a la academia. O sea, llegué como cadete y volví como segundo teniente. O sea, en el 1971 yo estoy adietrándome para Ranger en Panamá porque el coronel Francisco Alberto Camaño de Lló se está entrenando en Cuba. En Cuba. Desde el año 67, 68 se estaba entrenando en Cuba. Todo el mundo lo sabía. Ok, entonces... De ahí el... El... Qué bien. Usted se está entrenando en Panamá. Me estoy entrenando en Panamá. Y de mi regreso para Constanza a formar el sexto batallón de cazadores. El sexto batallón de cazadores. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es que las Fuerzas Armadas se adiestran para tener, como diría, el leviatán de la violencia. El control de la violencia. El control de la violencia. Este país necesita seguridad. Sí, por supuesto. ¿Quién es la dan? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Si tú coges un fusil, ahí están los... Los militares oficiales para defender el Estado Dominicano. Y la soberanía nacional. Ok. En Panamá, yo volví en el 80 otra vez, por segunda vez, y hay un enunciado que dice, ¿verdad? El ejército existe no para guerrear, sino para evitar la guerra. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. El enemigo, yo te he persuado a que no me ataque, porque si tú me atacas te voy a derrotar. La noche del 16 de febrero de 1973, como parte del batallón de cazadores de Constanza, ese día, ¿ustedes qué hicieron? 16 de febrero. Ok. La noche del 15 de febrero. El 15 de febrero. El 15 de febrero. Sí, no el 16. El 15 de febrero. El 15 de febrero. Sí. Un grupo de hombres armados invocan un camión. O sea, en esa noche. Esa noche. Ahí mueren dos soldados, pero dos soldados desarmados. Es un camión de apoyo de servicio. Los que van son cuatro, dos cocineros y dos mecánicos. Esa noche. Los guerrilleros se confundieron porque pensaron que iban militares en ese camión y lo asaltaron. Eso es lo que dice el relato. ¿Qué dice el relato? Sí. Pero la realidad es que... Imagínense, un grupo armado contra... ¿Un ejército? No, no, no. Contra una gente que va... Ah, bueno, ya. Los que van en un camión. Sí, sin ninguna posibilidad de defenderse. Sí. Murieron esos dos... Dos soldados. Soldados. Tres que habían muerto antes, ya van cinco soldados muertos. Ya. Porque yo quiero hacerle hincapié en esto porque los soldados que estaban combatiendo son amigos de esos que han muerto. Amigos de los que han muerto. Sí, claro. Conocen su familia, sus viudas, sus hijos. ¿Me entienden? O sea... Oye, entonces, esa noche... Eso fue la noche del 15 de febrero. Desde temprano en la mañana, de a partir de ahí, se empezaron a seguir la huella de... La huella de los guerrilleros. Sí, sí. Yo esa noche estaba en... en San José de Ocoa, abajo. O sea, yo había salido del batallón de... de Constanza y había hecho un recorrido desde la Loma de los Bermudes a Tazua. Allá me recogieron en Azo y me llevaron a Ocoa. A Ocoa. Me fueron a buscar en la mañana a eso de las 9, 10 y yo llego a... el Valle Nuevo. Valle Nuevo. Ahí me encuentro con el Coronel Castillo. Castillo Pimentel. Castillo Pimentel. Todavía no estaba... No, todavía no estaba Bochán Javier. Ahí estaba... Raúl Almonte Lluveres. Porque lo que pasa es que Bochán Javier llega en un helicóptero. Ya. Después de que tiene la información de que Camaño ha caído. Sí. Entonces llegan Pérez y Pérez, llega Milo Jiménez y Bochán Javier. Pero eso llega después, sí. Sí. O sea, cuando yo llego... No, no, Bochán estaba ahí ya porque él está ahora... No, no, no tengo un lazo. Sí, ya Bochán estaba... Porque Bochán Javier llega como en el lugar del Castillo para comandar la operación. Ya. Pero el caso es que yo llego y me encuentro con el coronel Castillo, mi comandante y me dice Almonte Castro ve donde invocaron el camión hace lo mismo que hubieran hecho los otros. De acuerdo. Y empieza a seguir la huella porque están desde hace una hora se están parando ahí abajo y no sabemos lo que está pasando. Ya. Que ya tenían un par de horas te lo tiro y le encuentro. Entonces yo voy a donde el camión fue invocado y empiezo a seguir. A seguir la huella. Ok. En lo que yo hice ese recorrido un soldado de lo que había participado en la captura del coronel Camaño había venido donde Castillo y lo había llevado donde Raúl Almonte Lluveres tenía el coronel. Entonces Pero Raúl Almonte Lluveres había enviado a un soldado a transmitir la información de que ya Camaño había caído. Ellos se quedan conversando en ese momento y Raúl Almonte Lluveres tratando a Camaño como un oficial con respeto. No, no Raúl Almonte Lluveres todo lo que estuvieron ahí presente y especialmente yo tratamos a un coronel a un superior a un superior que mi conversación con el coronel era si señor no señor ¿Camaño le habló directamente a usted? Yo duré cuatro horas hablando con él Raúl Almonte Lluveres le entrega al coronel a coronel Castillo ahí en ese instante yo vuelvo y me encuentro con Castillo Pimentel pero ya Castillo Pimentel tiene al coronel entonces el coronel me lo entrega a mí y estas son las palabras a Montecatro me responde con tu cabeza por la cabeza de él por la cabeza de él tú me respondes con tu cabeza es decir cuídalo que no le pase nada ese es la el mensaje esa es la la verdadera realidad ya eh viene un y el camino más más porque estábamos casi en un camino de esos de los cerraderos sí en muy mal estado pero un se podía transitar o sea que ahí habían acirraderos de pino entonces llegó un y ok déjame hacerte esta anécdota porque yo tengo manejando este asunto 38 años la primera vez que yo hablé con alguien de esto que estoy hablando fue con Julito Jacín en el programa uno más uno y aquella vez Haller Hermann no estuvo nunca en el programa uno más uno él tenía un programa Julito Jacín pero no era uno más uno no no pero no se preocupe no se preocupe no se preocupe yo sé yo sé otra cosa no se preocupe el caso es que eh cuando yo me enteré de que de que Haller Hermann había escrito un libro pero yo no sabía que existía y Haller Hermann habla del y entonces yo le decía a Julito Jacín ¿quién sabe más del y uno que lo oyó que no lo vio nada más que lo oyó o alguien que iba montado ¿me entiendes? sí, claro o sea en el y va el chofer el coronel Castillo Pimentel el coronel Camaño y yo montado en el y nadie puede saber más que yo por supuesto yo le voy a vamos a hacer una pausa primero vamos a hacer una pausa pues yo le voy a leer algo que dice Haller Hermann en este libro que se llama El Fiero que es la biografía de Berto Lalanes José uno de los que está muerto cuando ustedes ya tienen control de Francis Camaño en un momento volvemos bien yo quisiera que José Antonio Almonte Castro me escuchara con esta descripción que hace Haller Hermann en el libro El Fiero sobre Eberto Lalanes José a las 3 y 15 de la tarde llegaron en helicóptero desde Santo Domingo el contramirante Ramón Emilio Jiménez Reyes de 46 años secretario de las Fuerzas Armadas el general Enrique Pérez y Pérez de 49 años el jefe de Estado Mayor del Ejército y el comodoro Francisco Amiama Castillo subsecretario de las Fuerzas Armadas estos conversaron con Camaño dentro de una de las casitas del lugar durante un corto lapso se instruyó al coronel Héctor García Tejada 42 años para que se hiciera cargo del prisionero García Tejada se hizo acompañar en su misión del teniente Almonte Castro y del cabo Martínez del batallón de cazadores quienes llevaron al coronel Camaño hasta un lugar cercano donde esperaban emboscados unos soldados al llegar al punto señalado el coronel García Tejada instruyó al teniente Almonte Castro para que se alejara del prisionero entonces es entonces cuando Camaño se da cuenta de que el momento ha llegado y grita ¡ah! entonces me van a matar ¡viva Santo Domingo Libre! ¡coño! ¿eso es así? no bien cuénteme entonces ¿cómo fue? cuénteme usted ¿cómo fue? es lo mismo del G está contando algo que le contaron o sea yo soy el protagonista de esa de ese perfecto cuénteme entonces yo le dije que yo quiero hacerle algo hincapié porque hay mucha distorsión de imagínese un teniente hablando con un coronel el comandante o sea mi primera interrogante contra con la con la actitud del coronel era que comandante hoy yo soy teniente estamos hablando de Héctor García ¿verdad? no 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 yo hablando con el coronel Camaño de acuerdo de acuerdo estoy hablando con el coronel el coronel Camaño él está preso pero usted está ahí usted tiene un fusil pero protegiéndolo entonces ¿qué sucede? yo le pregunto comandante yo conozco que conocí en las operaciones un sargento que usted le bautizó cuatro muchachos es compadre de usted cuatro veces y ahora anda con un fusil contra usted y la respuesta del coronel Camaño Camaño fue yo no vine a matar soldados entonces yo pero señor ya van cinco ya van cinco muertos claro ya habían cinco ya dos del camión y otros tres y los otros tres en el primer encuentro sí entonces esas son las circunstancias que pasan y me la barajó después en ese instante nos estamos en la parte alta se abren los hornos de la Falcon Bridge ya y él ve replando él está herido en una pierna un rasguño un huslo un fragmento de de una M79 ya Nick Emani cogía va era muy simple pero sangraba ni sangraba ya es como cuando despunchan con algo y me dice me mira cuando le ve resplandón me mira y me dice teniente nada más nada más nos van a dejar los hoyos o sea los americanos entonces mi respuesta fue el comandante o lo hacen los rusos o lo hacen los gringos o los chinos pero nada más nos van a dejar los hoyos fue un laxo de conversación de un coronel a un teniente a un teniente y él no lo quiso convencer a usted ¿sí? él no lo quiso convencer a usted ¿cómo decirle? él vio mi actitud de un soldado o sea él vio y la gente se conoce entonces no no esa fue su intención porque volvimos y y las siguientes preguntas que que hablamos pero mismo no no tengo bien la me viene a la mente pero seguimos conversando ciertos aspectos de de la vida militar o sea que yo le decía comandante yo nunca mis amigos mis amigos están aquí en las fuerzas armadas yo no le voy o sea como que yo no había en mi corazón o sea un día combatir contra de 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 lo que de Raúl ¿cómo yo me voy a enfrentar con con un fusil con Raúl? ya entonces Raúl Almonte lluvia pero había un cadáver ahí estaba yo no Alfredo Pérez Vargas no usted no yo no lo habían recogido nunca o sea cuando yo llego Castillo me entrega al coronel y yo lo que mi mi como lo que me 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 enfoque fue en el cuidado en el cuidado de él pero usted no vio entonces los cadáveres de Alfredo Pérez Vargas y de Berto Lalanes José después de la muerte de Camaño si yo vi que llevaban los cadáveres los otros dos cadáveres eran tres cadáveres entonces si pero yo pero el cadáver lo juntarían después porque al lado mío es lo que está el cadáver todavía del coronel porque se me ordenó que preparara el escenario como que ahí había habido un combate un enfrentamiento un enfrentamiento se le pidió eso a mí como que había habido un enfrentamiento o sea como que ahí había caído entonces eso fue lo que se hizo se y quién le hizo esa petición a usted el coronel Castillo el coronel Castillo su comandante él le dijo prepara el escenario mira prepara el escenario para que aquí aparezca porque viene la prensa viene la televisión viene a los periodistas y Camaño está vivo todavía no está muerto ya no y entonces pero cuando se decidió el fusilamiento de Camaño ok ok ahí es que yo quiero ok ok Castillo viene me 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 viene a buscar otra vez en allí porque él salió fue con los jefes y devuelve y me busca nos montamos otra vez de nuevo en allí cuando estamos ahí ya en la sabana de 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 Valle Nuevo Castillo se va y ya Peri Pérez y el grupo de los superiores están ahí y ellos van conversando vienen el grupo completo o sea yo estoy yo estoy ya nada más estoy yo y el coronel el coronel y yo sentados en la parte de allí y se acercan el el grupo que usted mencionó si él le pide un cigarrillo a Ramón Emilio Jiménez y se lo da Camaño Camaño se le da el cigarrillo y le preguntó pero oiga bien con qué palabra Francis qué pasó esas fueron las preguntas de Ramón Emilio Jiménez a Camaño o sea no más nadie habló con él y vuelven y se retiran yo me quedo con él pero Francis le respondió claro le respondió pero o sea muy o sea no entraron en un diálogo no fue muy sencillo yo no sé si fue tú sabes cómo yo soy algo así o sea que ellos hablaron pero el caso es que se vuelven ya tienen un gran rato hablando hablando porque yo estoy viendo el grupo ahí hablando en una yo veo y le hago señas al coronel Castillo que que pasa que pasa entonces el coronel le hace la seña de que ya la decisión decisión está tomada está tomada lo van a fusilar yo suelto lo suelto el coronel de los pies lo desmonto de allí él estaba amarrado en los pies amarrado en los pies con una soga con una soga al aire lo más suave posible bien al desmontarlo que él ve que yo lo desmonto tiene que tener idea de lo que está pasando si claro no sabría hasta qué grado y lo desmonto del guí cuando lo desmonto del guí en vez de llevar los pandelos superiores yo lo que hago es que lo voy con él hacia atrás es un bajoncito o sea la hierba es bien bajita a él ver que yo no lo llevo hacia los superiores ahí se da cuenta no hay lugar de invoque no hay esto no hay cabo ahí nada más estamos él y yo o sea ahora ellos si habían decidido quién era que iba a comandar el fusilamiento ya se sabía que era García Tejada era García Héctor García Tejada Héctor García Tejada pero cuando yo o sea cuando yo voy caminando con él lo llevo agarrado aquí del codo él me pregunta a mí teniente me van a fusilar yo me quedo callado no le respondo no le digo nada vuelve y me pregunta teniente me van a fusilar dígamelo yo soy un hombre yo sí señor sí señor en eso yo no sé lo que está pasando a la espalda mía pero mientras yo voy caminando con él García Tejada ya ha elegido tres soldados y me alcanza me echa a un lado coge el coronel y lo gira para que quede de frente a los tres soldados a los tres soldados entonces cuando el coronel lo ve entonces ahí es que él grita viva santo domingo libre sin el coño ah sin el coño él no dijo el coño no señor viva santo domingo pero no dijo eso de que ah ustedes me van a fusilar no 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 hubo no hubo ni tiempo pero una de las cosas que dice Hanley en ese relato que aparentemente le escribió con apoyo de Raúl Almonte pero Raúl Almonte no está ahí ya bueno pues que usted corrió peligro que estuvo a punto de ser herido por las balas que se lanzaron contra camaño o que o que había los tiros después que cayó en el suelo los soldados le siguieron disparando y la arena que los disparos me daban a mi en la cara que cuando o sea cuando los tiros daban en el en el en el en el suelo la arena me daba a mi en la cara y como se se prepararon los fusiles fue tiro de repetición o tiro de precisión eh habían dentro del grupo habían dos muy buenos de ellos muy buenos muy buenos tiradores había otros que no era tan tan bueno o sea no era ni siquiera de los cazadores y yo no te puedo apreciar bien o sea yo no se sabría pero casi todos aquí tenían fusiles de repetición de repetición todo es decir los disparos que se hicieron fue con fusil con repetición de ráfaga de ráfaga y entonces el tiro de gracia a Camaño quien es que se lo da ok esas son de las cosas que se hablan que no son ciertas no hay tiro de gracia cuando el grito se entra un disparo y le vuela la masa de acá de atrás cuando Camaño cae al suelo cae muerto usted me entiende o sea no hay tiro de gracia ahí después que estamos después que ya se preparó todo el escenario es que viene un soldado un cabo a Domingo y Domingo me acuerdo yo el nombre todavía y le da con la culata del fusil y ese es el golpe que usted ve que tiene en la frente o sea que ni siquiera se ve sangrando y yo con este hombro le doy un empujón a ese hombre a ese cabo que cayó el cabo Dominguez Dominguez si me parece que ese era el apellido del cabo que lo golpeó con el ya muerto Camaño ya muerto y yo usted viene ahora a Fanfarriay porque no lo hizo cuando él estaba suelto ¿están entiendes? si porque que cuando se produjo el fusilamiento el estado mayor la jefatura ¿estaba ahí? estaba ahí todo todos estaban ahí ellos lo vieron claro que sí todos estaban ahí ¿quiénes estaban? si usted lo recuerda ¿quiénes estaban? Pérez y Pérez Milo Jiménez Bochan Javier el comandante Comodoro Castillo y Héctor García Tejada García Tejada pero también el subsecretario ah el subsecretario ese que usted mencionó Comodoro este es le voy a decir cuál es este es Amiama Castillo Amiama Castillo Francisco Amiama Castillo estaba ahí presente también estaba presente si está vivo él lo puede confirmar Raúl Almonte Lluver no estaba en ese momento no Raúl había seguido con la tropa siguiendo lo que faltaba o sea lo que había porque todavía quedan guerrilleras bien fusilado Camaño en ese momento ¿es cierto que hubo metralletas y disparos de celebración? sí es cierto ¿cómo se hizo eso? algo incontrolable de una tropa que lo que desea es la muerte de alguien cuando ellos vieron y están lejos porque esa gente o sea ellos todas las tropas se retiró y están después de o sea estamos cerca del camino de Valle Nuevo a San José de Ocoa de Contanza o sea de donde nosotros estábamos se veía la carretera que iba allá y los soldados están del otro lado allá y hubo un grupo que disparó hubo un grupo que celebrándola celebrándola ¿y qué ocurrió con los cadáveres que estaban ahí? ¿se decidió sepultarlos ahí? ok ¿se decidió incinerarlos? ¿qué pasó? ok ¿le digo algo? sí claro yo nunca supe salí yo nunca supe lo que pasó con los cadáveres porque la orden que yo recibo es de ir al puesto de comando y al otro día yo andaba detrás para localizar a Raúl Amontilluere con las raciones de comida de hecho y ahí es que donde entonces yo llego al área de combate empiezo a revisar en la zona y me toco con los mapas que ellos trajeron y de ahí fue donde el coronel antes me había dicho la famosa media aquella lo de las medias que comandante teniente una cosa dicen los mapas y otra cosa dicen es el terreno ¿me entiendes? o sea que ellos creíen o sea ellos se prepararon pero no sabían cómo era la dificultad del terreno y en que ellos estaban metiendo increíbles tenían los pies destrozados destrozados entonces esos son los detalles yo la orden que recibo es y me ha no quisiera decírtelo pero pero dígamelo porque el país han pasado 50 años pero no no es no es eso para que las conductas de los seres humanos a ver sí Raúl Lomonti es el que captura al equipo guerrillero en horas de la mañana o sea sí todavía era hora de la mañana sí es el corrillo entre los 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 soldados de que traían dinero ay chac pero toditos creen que fui yo también que me también al monte al monte al monte al monte al monte al monte cuando estamos durmiendo esa noche ahí en valle nuevo ahí en el campamento yo siento que me me jalan la la frazada la frazada la frazada no sé qué es lo que está pasando vuelvo y me arrope vuelvo y me me levanté agarré cuatro o cinco soldados míos todos todos se van para y puse dos soldados de este lado de mi confianza y dos soldados de este pero yo no sabía lo que estaba pasando que ellos creían que usted había tomado el dinero de los guerrilleros de los guerrilleros que traían los guerrilleros hasta ahí se llega mire pero eso no fue incentivado por la jefatura en el sentido de que señor esta gente trae dinero no es que lo sabía los soldados tú sabes que se dicen todos entre ellos yo no lo sabía yo no lo sabía yo no sabía de eso yo no sabía bien ya bien vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Antonio Almonte Castro oficial del cuerpo de cazadores de constanza que pasó los últimos momentos de vida de camaño junto a él en un momento retornado José Antonio Almonte Castro usted era consciente de que usted estaba participando en un hecho histórico trascendental que el hombre que usted tenía preso había sido la cabeza de la resistencia a la intervención militar de Estados Unidos del 65 y que había sido presidente constitucional de la república no tenía esa conciencia yo lo que tenía era un coronel delante de mí o sea yo no sabía verdaderamente a quien yo tenía conmigo o sea no tenía esa conciencia o sea guardia él no le dijo a usted yo soy el comandante no yo sabía quien era él pero para Francisco Alberto Camaño y en la fuerza armada no se decía quien era Camaño no si se sabía pero lo que yo no tengo es la conciencia del 65 o sea yo no sabía a que grado había llegado el coronel que tengo delante o sea o sea que como decirle hoy yo conozco a Gradedillo pero yo sinceramente como que no tenía la conciencia de decirle a usted a quien yo tenía yo tenía un coronel delante de mí usted cree que es digno que las fuerzas armadas luego de haber detenido a una persona que vino a luchar obviamente contra el sistema establecido luego de haberlo agarrado y controlado fusilarlo de ese modo no señor si hubiese sido por mí para mí eh vuelvo y le digo o sea voy a decir esta palabra bien claro para mí el coronel era un guerrillero hasta que cayó en mi mano ya después de ahí ya era un coronel y era un prisionero y era un prisionero y él nunca hizo señal de rebeldía no señor frente al apresamiento en el que estaba con los oficiales superiores e inferiores no hubo tal eso es alguien que está consagrado a algo que tuvo alguna actitud agresiva frente a los oficiales de menor rango que él no 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 insultó a alguien no señor agredió a alguien no señor no señor le estoy diciendo que primero eh se trató con respeto aún lo ok eh de quien dijo Camaño Fausto de Fausto Camaño Medina o sea Ramón Emilio Jiménez Reyes Periperi compañía que eran de él eran amigos con Cacacane si claro o sea esa gente ahí todo el mundo ahora ellos si sabían a quien tenían de frente ellos si lo sabían por supuesto ahora ellos habrán recibido alguna orden de alguien o fue una decisión que ellos discutieron y tomaron siempre lo he dicho cuando se informa tenemos Coco Mayor la respuesta fue aquí no hay cárcel para ese hombre Joaquín Balaguer Ricardo es el único responsable de la muerte de Francisco Alberto Alberto Camaño de y esto lo dije así mismito como se lo estoy diciendo a usted en el 1985 y en el 86 ese señor era presidente de otra vez o sea que yo lo acusé a él de la muerte y lo acuso hoy de la muerte de Francisco Alberto Camaño Balaguer Joaquín Balaguer Ricardo en algún momento posteriormente a estos acontecimientos usted se juntó con Claudio con Hanley Herman aquellos que lograron salvar su vida y que eran parte de ese movimiento guerrillero no con Claudio te decía que era mi canchanchayo o sea yo Claudio la vez lo decían Sergio a él en la guerrilla Sergio era su pseudónimo en la guerrilla Claudio me llamó un día me recibió una llamada a las 3 de la mañana Claudio pero le dije tú quieres mira que fulano quiere que tú vayas a el programa Claudio pero tú sabes eso a mí no me interesa ve ustedes se hicieron amigos entonces si yo te enseño una foto conversaron sobre ese momento ustedes con Claudio si hablamos pero hablamos como amigos con más relaciones acuérdate que Claudio es amigo de hijo de Guadria también hijo de Guadria Claudio era un Guadria y Claudito hoy ministro de gobierno es mi sobrino ya o sea tenemos una buena muy buenas relaciones muy 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 buenas esos acontecimientos le han hecho pensar a usted sobre el trauma y la dificultad que puede tener un país con situaciones como esa cuando llegamos a extremos en que la gente piensa que no hay otra salida que la lucha armada José Antonio Montecatrio en el 1990 tomó en la mano una biblia una biblia la biblia me ha hecho un antropólogo alguien sea antropología el conocimiento del hombre científicamente conforme a la biblia y yo sé que la conducta es una repetición de los hechos y el desencanto que hoy hay puede dar causa a otro problema igual porque es que cuando la masa cuando los pobres la brecha entre los ricos y los pobres se agranda hay problemas hoy yo estoy hablando de hoy si entiendes y eso es lo que yo no quiero pero Camaño se convenció de que él era una persona que tenía una misión histórica para el pueblo dominicano desde muy temprano la había cumplido en el 65 detalle a ver las revoluciones armadas de los militares normalmente establecen una dictadura peor que la que ellos pusieron ejemplo tenemos Cuba ejemplo tenemos Venezuela y ejemplo tenemos Nicaragua lo guardia es para ser guardia o sea el gobierno de República Dominicana tiene que salir del pueblo de la masa el gobierno tiene que ser completamente civil bueno o malo aquí cada cuatro años tiene que haber unas elecciones que los dominicanos elijan ya esa es otra cosa usted como testigo presencial de esos acontecimientos nunca se interesó en escribir describir todo lo que usted vio todo lo que usted vivió porque una cosa es ver y otra cosa es vivir usted lo vivió también usted tenía sentimientos y usted sabía lo que estaba pasando en el momento en el momento que estaban fusilando al lado suyo a una persona ok integridad es la palabra que yo podría usar integridad íntegro si algo que me ha impactado y me impactó en el hecho es mantenerme firme en una decisión o sea firmeza y me ha servido como palanca para permanecer en una decisión que tomé en el 1990 de mantenerme tratando de que mi logo mi logo personal sea integridad justicia y verdad todo lo que le estoy diciendo a usted es la verdad absoluta sin quitar ni poner o sea hablar siempre verdad con la verdad con la verdad entonces yo puedo decir que eso impactó mi vida pero lo que un día me voy a sentar con usted y voy a explicarle por qué un día fui donde Julito Jacín a hablar de esto que estoy hablando con usted lo que motivó ok otra cosa la discapacidad de los líderes los gobiernos siempre prometen mejorar la situación del pueblo después se 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 de ah que el que estaba no me dejó dinero que esto que lo otro no no usted prometió que iba a resolver los problemas y ahora está ahí y no resuelve ya ¿me entiendes? si ya sé entonces si usted le haga la cosa bien hágalo bien haga firmeza si usted hubiese tenido la conciencia que usted adquirió en 1990 de ahí en adelante usted hubiese actuado de manera distinta a como actuó en 1973 nunca hubiese sido militar nunca hubiese sido militar pero esa es una manera de ganarse la vida digna también y es prestar un servicio aunque el uso de las armas el reino de Dios no tiene nada que ver con milicia yo pude yo salí de la fuerza armada y pude volver a la fuerza armada y nunca quise ya no le ha traído ninguna consecuencia en su vida a usted haber sido testigo ocular haber vivido el fusilamiento de Camaño como usted lo vivió en el 1986 87 88 en mi casa yo recibí persecución o sea que persecución del estado del estado del estado del estado dominicano en el 88 por ahí Balaguer era el presidente de la república y el presidente de la república y pero nada más fue como en los primeros días que fui de ir los detalles ya después parece que señor como tenía este plan sabía que yo iba a hablar contigo no me guardó ya José Antonio Almonte Castro yo le cuento que estos acontecimientos son parte de la vida institucional de República Dominicana y nos han llevado pues a muchas reflexiones porque hay gente todavía que sigue pensando en la violencia no como forma de afrontar las dificultades ok ayer hablaba con mire lo que lo que yo le había dicho y perdóneme lo que dice Hanley García Tejada empujó a Camaño para separarlo de ellos y entonces tronaron los fusiles de los soldados que estaban escondidos en el lugar inexplicablemente los militares emboscados habían puesto sus fusiles fal para que dispararan en ráfagas esto hizo que solo el primer disparo acertara y los demás se perdieran en el aire incluso pasando cerca del coronel García Tejada y el teniente Almonte Castro todavía con vida el expresidente Francisco Alberto Camaño de Ño el oficial superior le dio el tiro de gracia en la frente esto aseguraría el ritual del crimen eso no es cierto no hubo tal tiro de gracia no hubo ninguna invocada eso fue como usted ve en la peli fusilamiento y ya y ya no hubo que darle tiro de gracia uno de los disparos le brotó la parte del cerebro de su cabeza eso se lo podía asegurar eso así ya usted no colaboró con no le dio su versión a Hanley Herman directamente no si usted era amigo de Claudio no no si yo o sea Claudio y Hanley Herman estaban de punta yo no sé por qué pero ellos no se llevaban pero yo era muy amigo yo estuve junto con los dos bueno pues en la casa de Hanley Herman bueno pues después yo supe que andaban de si pero bueno ellos si tuvieron diferencia porque Claudio llevó a cabo un esfuerzo para recuperar según él el cadáver de Camaño y Hanley decía que ese no era el cadáver de Camaño entonces ahí estaba también estaba Paula Acevedo Chichita y Claudio es que no era no era no era el cadáver no era el cadáver y como usted sabe que ese no era el cadáver porque es que no se puede aparecer un cadáver por parte cuando se sabe que se incineró ese cadáver de Camaño se incineró junto con el de Berto Lalán y los otros dos los otros dos y Alfredo Pérez Vargas no no aquí ese fue el motivo fue Hanley tenía razón tenía razón bien ¿dónde se llevaron las cenizas de esos tres cuerpos? no tengo ningún tipo de conocimiento después he oído y he leído pero no no soy testigo y además te digo lo que yo sé o sea que yo te hablo verdad o sea lo que yo te estoy diciendo es azul nadie puede venir a decir no no lo que yo te estoy hablando contigo es la verdad verdad en qué lugar se incineraron los cuerpos no tengo tampoco no no te digo que yo me enteré de eso después que salí de la huelva yo nunca supe de eso nunca supo le hicieron algún reconocimiento por su participación en esos hechos después lo ascendieron de eso es que quiero hablar contigo porque me gustaría en los pero ok bien Ramón Emilio Jiménez Reyes me pone la mano en el hombro ahí ese día y me dice teniente usted está ascendido en la primera promoción de RAN fue al teniente al Montecatro en las operaciones siguientes porque aquello fue un desastre eso ahí la tropa era buena y los comandantes o sea aquello no aquello tácticamente termíneme lo del comandante un desastre pero super ahí no se usó una técnica ni esto creían que cualquier caballá que le decían ¿entiendes? ok a mí se me saca de cansar y vuelvo a la operación de combate en la en la orma y me entero que están haciendo una operación de lo que llaman militarmente yunque y martillo ya ¿entiendes? o sea el yunque martillo se hace en operaciones donde usted tiene un ejército establecido que usted lo está atacando le pone en la retaguardia una una unidad porque usted lo quiere destruir no quiere que se dispersen ¿entiendes? y pero que eso es infuncional y viene dentro de las operaciones de guerrilla entonces cuando vamos hacia a mí a otro teniente el teniente Gabriel Rodríguez Ramos llamado el Gaby el Gaby nos dan dos patrullas y nos dan dos prácticos para que nos lleven a dos lomas a establecer dos emboscadas dentro del área de operación cuando vamos hacia a poner la emboscada el teniente Gaby se encuentra en una huella rara y se detiene esta vez que yo vengo atrás y me espera cuando llegamos me dice tontón ven y fuimos donde estaban las huellas y dice tate que tate que empezamos a seguir más adelante era una huella que se de militares de militares pero se distinguía sobre todo un pie de uno de los que iba que tenía que poner el peso del cuerpo en un pie si lo que pasa es que ese era Everto Lalane José que estaba herido en una pierna y él tenía que hacer demasiado esfuerzo en la otra pierna para no afincar la que estaba herida no solamente eso sino que ellos trataban de poner la misma todito en el mismo lugar la misma huella la misma huella pero entonces yo encuentro un plástico no sé que cometieron de esto o sea que los fusiles los tiros de los fusiles vienen en una cápsula una cápsula sí y yo vi un un pedazo un pedazo del plástico confirmado son ellos Gaby empezamos a seguir pero ¿qué sucede? el teatro de operación no queda a la derecha y las huellas se van alejando de donde van a ser el famoso yunque y martillo empezamos a seguir la huella estamos hablando de las nueve y la mañana hasta las seis de la tarde en vía contraria a las seis de la tarde por ahí empieza a llover ya no hay huella ya no hay para donde seguir andamos con uno de unos oficiales que vinieron de Puerto Rico con unos perros que nos acompañaba ¿a Puerto Rico prestó operaciones entonces? sí prestó apoyo logístico y vinieron ¿tú sabes que Puerto Rico es Estados Unidos? ¿eh? Puerto Rico es Estados Unidos claro que sí ya ok ¿tú un detallito? un detalle por supuesto prestaron ayuda y participaron y participaron porque había uno con Gaby y conmigo que iba uno de ellos ya ok decidimos sabiendo el tollo que están haciendo los superiores decidimos ya no hay huellas Gaby lo más importante es informar lo que está pasando que están haciendo una operación muy lejos de donde están realmente las operaciones si ellos van delante de nosotros y la tropa de nosotros está atrás imagínense decidimos informar al otro día en la mañana decimos todo lo que está pasando y por eso es que se capturaron los últimos dos o sea se invirtió entonces la tropa que estaba de retén la pusieron de seguimiento sacaron la tropa la metieron por por atrás por ahí por Villatagracia un poco más allá adelante y se dio con pero ¿qué pasó? cuando yo llego al comando cuando me vinieron a buscar me montan en un jeep ahí aparezco yo delante de Bochán Javier ya hay problema en el comando yo no sabía que había problema en el comando ya habían quitado a Castillo porque el problema es que se quería resultados y no había y no había no había resultado ya entonces ya la presión es política ya quitan a Castillo el que está de Bochán de jefe y me queda y yo le estoy explicando a Bochán el tollo que ellos están haciendo y el resultado fue que yo terminé preso en la torre del homenaje porque había dejado ir los guerrilleros ay Dios José Antonio Almonte Castro que peripecia le agradezco mucho esta conversación ha sido muy importante porque teníamos el dato de que usted está todavía en condiciones tiene buena memoria está entregado al señor usted me hizo una recomendación que yo cumplí usted me pidió que leyera la carta de Pablo a los romanos capítulo 1 al capítulo 10 no era del 10 del 1 al 10 del 1 al 10 yo leí del 1 al 20 porque es muy interesante de manera que sí que yo lo leí muchas gracias le agradezco mucho esta conversación y que bueno que hayamos podido registrar este relato testimonial suyo con la verdad que usted tiene como cristiano y como persona de fe conociendo hoy que de tener la conciencia que tiene hoy en el pasado nunca hubiese pertenecido al aparato militar no 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 muchísimas gracias de verdad muy agradecido de su testimonio usted sabe lo que hablamos no no cuál es mi objetivo de que esos hechos no se repitan jamás en la república dominicana que este sistema hay que mantenerlo porque dentro de los sistemas malos este es el mejor y mejor así es muchas gracias José Antonio y gracias a ustedes por la compañía en este interesante diálogo hasta luego